Y así empieza otra maravillosa semana de trabajo en La Planta. ¡Buenos días, chef! ¡Buenos días, Phil! ¡Uy, es una pena! Eh, me hubiera gustado... Híjole. Ay, hay tantos. Algún superhéroe me hubiera gustado. Sí, Spider-Man probablemente, o Linterna Verde, o algo. Spider-Man estaría padre, creo que está divertido. Olvida eso de la velocidad y empieza a vivir tu vida. ¿Tengo una vida? En cuanto asumas la lenta y miserable realidad de tu existencia. Oh, no. Entonces vas a ser feliz.